Nosotros todos los días afrontamos los partidos desde hace 11 años intentando verlos como si fuese una final, porque el próximo partido que nos tocará jugar en Almería lo veremos de la misma manera y así sucesivamente, y ustedes también lo transmiten de la misma manera, porque la realidad del fútbol es que no hay partido más importante que el que te toca jugar, y hoy nos toca el Barcelona, un rival que está muy bien en la Liga, que ha tenido, creo que es el equipo que más mundialistas ha aportado al Mundial, tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras sobre el juego que transmite, y juega muy bien. ¿Alegia positiva? Bueno, siempre como los resultados negativos traen energías negativas, los resultados positivos ayudan a que el equipo se sienta más seguro de sí mismo, y mañana seguir en esta línea que vamos teniendo, sabiendo de las dificultades que nos vamos a encontrar, e intentando llevar el partido donde creemos que no podemos hacer daño. Donde esté Messi siempre será determinante, sea la selección argentina, sea en su equipo actual ahora, y lo ha sido siempre en Barcelona, así que es normal que cuando está un jugador de las características de Leo, evidentemente hay una posibilidad de ganar siempre. Yo siempre cuento que cuando me tocó jugar el Mundial con Maradona, que ya estaba grande, había una sensación como compañero de decir, es muy difícil que perdamos. ¿Por qué? Porque tenés al mejor, y cuando tenés al mejor, normalmente las posibilidades de ganar siempre son más cercanas. ¡Suscríbete al canal!